¿Sabías que casi el 70% de los latinoamericanos no sabe identificar una fake news? En este video te explicaremos qué son y cómo identificar las noticias falsas. Fake news es un término utilizado para referirnos a la propagación o divulgación de noticias falsas que conllevan a la desinformación. Las redes sociales, al propiciar la inmediatez, el acceso a la información y la producción de la misma por los usuarios, se han convertido en un escenario que facilita la difusión de contenido falso. Las razones que motivan a un usuario a generar información falsa pueden ser muchas. Intereses económicos, ideológicos, humor, obtener alcance, intereses particulares, entre otros. Pero de toda la información que circula en la red, ¿cómo identificar cuáles son fake news? Te mostraremos algunos consejos para conocer el contenido engañoso que circula en la web. Identifica al autor del contenido. La información veraz debe estar soportada en una entidad, institución o personaje que garantice fiabilidad. Identifica la fecha de publicación de la información. Es muy común que las personas divulguen contenido antiguo como si el hecho o situación estuviese pasando en ese momento. Si el contenido no tiene fecha de publicación, debes contrastar la información en otras fuentes. Verifica la información completa. En muchas ocasiones divulgamos contenido solamente por su título o imagen y no detallamos el texto completo. Verifica las fuentes que se citan en el contenido. Una forma fácil y rápida de identificar la fiabilidad de la información es cuando dentro de ella se encuentran enlaces y citas a documentos o medios de comunicación oficiales. Verifica la URL del sitio web. Existen muchos sitios web con URL similares a los medios o instituciones oficiales y pretenden hacerse pasar por ellos. Y lo más importante, contrasta la información con otras fuentes. Busca en otros medios de comunicación, instituciones o personas que puedan confirmar la veracidad del contenido, el titular o datos concretos y relevantes de la información que quieres verificar. Contrastar la información es el arma principal para combatir las fake news que por su contenido suelen viralizarse en poco tiempo. Una vez que identifiques información falsa, recuerda que las redes sociales tienen espacios para denunciar la fake news. También en Colombia la Policía Nacional cuenta con un CAI virtual para denunciar este tipo de contenido. En resumen, antes de compartir, es clave tener claro cuál es la fuente de información, su pertinencia, fecha de difusión y si corresponde con hechos reales. La mejor práctica es confirmar y contrastar la información verificando que las conclusiones sean acordes con la expuesta en medios oficiales.